¿Es adecuado o no tomar té por la noche? en ocasiones puede apetecernos beber té por la noche. pero, ¿cuál es el más adecuado? ¿nos puede quitar el sueño si escogemos la variedad de té más estimulante? el té, en sus diferentes tipos, es hoy en día una de las bebidas más populares del mundo, y con mayores beneficios para el organismo humano. son innumerables las propiedades que tiene y su uso es ya milenario y se ha extendido hasta disputarse con el café el segundo lugar entre las bebidas de mayor consumo en el mundo, solamente superado por el agua. sin embargo, a pesar de su auge en las diferentes culturas, existen muchas dudas en la mayoría sobre las horas en las que se debería o no tomar el té. sobre si es adecuado tomar té por las noches hay muchas argumentaciones y contradicciones que surgen al respecto y opiniones encontradas, sobre todo cuando hablamos del tipo de té y del objetivo que tengamos al tomarlo. todos los tés derivan de la planta de té, denominada camellas inensis, y la clasificación entre los distintos tipos fundamentalmente se da en base a su proceso de manufacturación, y más específicamente por el proceso de oxidación de cada té. existen 6 tipos básicos de té según sus colores, pero estos a su vez pueden catalogarse en distintos subtipos. esto nos deja una sola respuesta certera, tomar té por las noches será adecuado depende del tipo de té que se tome y de los beneficios que esperamos obtener al ingerir esta bebida. no confundir té con infusión muchas personas hablan de las bondades del té para conciliar el sueño y combatir el insomnio, padecimiento cada vez más común en estos tiempos. pero generalmente cae en un error. algo que debe quedar claro en cuanto a los remedios naturales para dormir es que no es lo mismo un té que una infusión. existe mucha confusión en este aspecto. algunas personas suelen llamar té a las infusiones y por esa razón lo utilizan erróneamente para tratar de dormir mejor por las noches. no es igual un té de manzanilla que una infusión de manzanilla. aunque ambos puedan resultar reconfortantes, el té, a diferencia de la infusión, contiene como sustancia esencial la taína, y esta es tan estimulante como la cafeína, es decir, probablemente lejos de ayudar a conciliar el sueño puede tener un efecto contrario y por ello no se recomienda tomarlo en la noche. el té también puede ser relajante y tener ventajas por la noche sin embargo, esto no significa que no se pueda o deba tomar ningún té por la noche. tomarlo a esas horas puede también tener varios beneficios. por ejemplo, el té en general tiene un efecto diurético y además contribuye a mantener la saciedad y controlar la ansiedad de consumir otros alimentos no aconsejables. esto será de mucha ayuda para las personas que buscan bajar de peso. por otra parte existen otras ventajas al tomar té por la noche, entre estas se encuentra la relajación y alivio de los dolores musculares, ya que muchos té poseen un efecto antiinflamatorio. otro beneficio es mejorar el proceso digestivo mientras dormimos, y otras aplicaciones en las cuales podemos tener una solución más natural y evitar tener que recurrir a los fármacos. ¿qué tés puedes tomar y cuáles debes evitar antes de dormir? a pesar de la taína y su efecto estimulante, para muchas personas un té caliente resulta relajante y lo tienen como parte de su rutina para dormir mejor. pero como ya comentamos, todo dependerá del tipo de té y de sus propiedades, por ello debemos conocerlas bien. tés más adecuados para beber por la noche, rooibos, ayuda a reponer las fuerzas gastadas durante el día, y a pesar de considerarse un té no contiene teína, y ayuda a equilibrar el sistema nervioso, así que es ideal para relajarse antes de dormir. té o long, también conocido como té azul, tiene un agradable aroma, efecto tranquilizante, digestivo y contiene una mínima cantidad de teína, por lo que puede consumirse sin problemas antes de dormir. tés que deben evitarse en la noche, té negro, es el que posee un mayor efecto estimulante por tener más cantidad de teína. es el que provee más energía sobre el sistema nervioso, por lo que es ideal tomarlo por las mañanas y evitarlo en la noche. té verde, aunque es el más popular por sus excelentes propiedades nutritivas y diuréticas, y es muy utilizado a toda hora por quienes buscan perder peso, no es recomendable el consumo de este té por la noche. puede provocar insomnio debido a sus efectos energizantes. lo mejor es tomarlo al menos 3 horas antes de irse a la cama.